Hola amigos como están yo soy Jetber y bienvenidos a un nuevo video Yeeey En esta ocasión les traigo un video que es meramente para DJs muy muy principiantes este video va enfocado para toda esa gente que quiere ser DJ pero le tiene miedo por así decirlo a la mesa de mezclas porque son muchos botones, porque hay muchas luces, porque todo se ve complicado y difícil en este video te quiero enseñar los botones principales y sus funciones que hace cada uno de estos botones en una mesa de mezclas para que te vayas familiarizando y así te animes más a querer ser DJ y le pierdas el miedo a una mesa de mezclas ojo, vamos a hacer hincapié en los botones más importantes y si este video te gusta, si vio que tiene todo el apoyo, todo el amor, todo su cariño con sus likes y sus buenos comentarios pues habrán más videos como estos pero en esta ocasión te voy a enseñar nada más y nada menos los botones principales en una mesa de mezclas y sus funciones así que comencemos el primer botón que quiero enseñarte es este de aquí play y pausa este botón se usa para lo mismo es un botón que da play y pausa no tiene mucha ciencia, es lo único que hace le damos play y pausamos el tema es un botón sencillo, sí, pero muy importante ojo, estos botones, lo que te voy a mencionar estas características y todo lo que vas a ver en este video se encuentra en todas las mesas de mezcla del mundo en todos los CDJs, en todos los reproductores en todos los players, en todas las controladoras así que no vas a tener problema ya que si no tienes esta controladora y te piensas comprar otro equipo pues no pasa nada porque estos botones todas las tienen por eso son botones fundamentales y botones principales ahora sí continuamos el siguiente botón es el Q este botón sirve para que nosotros podamos marcar un punto en la canción ya sea al inicio o en medio del tema pero es para dejar una marca de que queremos regresar aquí inmediatamente o queremos iniciar pero a diferencia del play y pausa este tiene una característica muy especial checa esto lo primero que vas a notar es que solo va a reproducir el tema siempre y cuando estemos presionando este botón y si te das cuenta cuando retiro mi dedo del botón se para el tema pero no nada más se detiene sino que también nos regresa a donde inició el tema a donde nosotros pusimos nuestra marca este botón es muy importante a la hora de hacer el beat matching a la hora de mezclar un tema y acá te voy a dejar un video para que veas como mezclar música lo siguiente que te quiero enseñar es esta pequeña palanquita que sube y baja se llama pitch y esto lo que hace es aumentar o reducir la velocidad de un tema checa esto el pitch y el cue son elementos súper importantes en una mesa de mezclas porque son botones que funcionan en conjunto para hacer una mezcla de música para hacer el beat matching así que ojo ahí fundamentales el pitch y el cue obviamente pues también el play pasando hacia este lado tenemos esto que es el volumen de este canal porque ya nos encontramos en la parte de el mixer de nuestra controladora o de nuestra mezcladora ok esta es el control de volumen de este lado de acá no tiene más ciencia es un volumen no tiene mucha ciencia ok vamos otra vez al igual que en el volumen que tenemos un control de volumen por canal por cada deck pues también vamos a tener un control de ecualización para este deck y otro para este deck ok recuerden que este video es meramente para DJs o personas que quieren empezar a ser DJs que meramente son 100% novatos ok para que no se me cabrien en esta parte de aquí vamos a encontrar cuatro perillas muy muy importantes una es la ganancia la ganancia es esta pequeña perillita que está aquí lo que nos va a hacer es darnos un volumen permanente en nuestra música que tengamos ya sea aquí o acá para poder balancear los volúmenes de manera permanente y lineal es decir si este tema se escucha muy bajito y este tema se escucha bien de volumen pero pues obviamente aquí ya no le puedo subir más a este tema porque ya tengo mi perilla de volumen hasta arriba ya no puedo subirle más y se sigue oyendo muy bajito hago uso de la ganancia para permanentemente dejarle un volumen estable para que suene al mismo nivel que este de acá así de fácil y simple aunque es muy pequeño y ustedes creerán que este aunque esta perilla es muy pequeña y ustedes creerán que es irrelevante créanme que es muy muy importante a la hora de hacer una mezcla para que esto que hacemos aquí se escuche redondito también tenemos que tener los temas al mismo nivel de volumen ahora vamos con la línea de aquí abajo de la ganancia vamos a tener algo que se llama height mid y low altos medios y bajos esto nos controla las partes altas medias y bajas de una canción presten atención al ejemplo y esta línea de aquí nos sirve para poder resaltar elementos de nuestro tema ya sea de este o de este a la hora de hacer una mezcla para no saturar la salida para no saturar la línea de salida del audio y no hacer que la salida saturada se escuche en pésimo pues para esto usamos esta parte de aquí junto con nuestra zona de control de volumen y bueno chicos vamos a dejar este vídeo hasta aquí fue un vídeo muy rápido fue un vídeo muy fácil y muy sencillo recuerda que si el vídeo te gustó pues deja tu like comenta aquí abajito que te pareció este vídeo me puedes seguir en mis redes sociales que te están apareciendo por algún lado de la pantalla te invito a suscribirte a este canal a que actives la campanita de notificaciones para que cheques este y más contenido también te invito a escuchar mi música en spotify puedes escucharla en otros servicios de streaming o comprarla en otras tiendas digitales de música pero en spotify te recomiendo que vayas y la escuches y pues nada chicos recuerden que esto fue un vídeo para esa gente que quiere iniciar a ser dj pero le tiene miedo a una mesa de mezclas porque son demasiadas luces demasiadas cosas en conjunto esta quizá es la primera parte de muchas si es que ustedes quieren que tengamos más como estos vídeos súper fáciles y muy básicos para toda esa gente que quiere empezar a ser dj pues nada ya saben que el resto de mi contenido está súper cool creo porque creo a ustedes les gusta entonces pues vayan y chequenlo gócenlo disfrútenlo bailenlo yo fui jesber y nos vemos en el siguiente vídeo chao ooooh y 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 Gracias.